¡Bienvenidos a Go9Life! Y aquí estamos, tú te atreves, tú vienes a tope, ¿no? Sí, sí, fíjate, mis neumáticos nuevos a estrenar, así que dale ya ¿Nemáticos nuevos? ¡Oh, rojitos! ¡Oh, qué bonito, baby! Pues vamos a saco, tío Ataque y defensa, el combo de la muerte, ya sabes Ya tú sabes, solo tú y yo ante el peligro, ante la bola, ante el balón Y en el coliseo, tío, que me encanta Este mapa mola un taco, ¿verdad? Sí, 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 muy colorido, tío Pues vamos, compañeros, estoy atacando yo y los tíos ni siquiera han venido al centro Es que tío, te han visto y dicen, ¡Oh, es el gran Gona! ¡Oh, es el gran Gona! Y le han costado a cenar, ¿sabes? Me llamaban ¡Mising Life! Pero, ojito, porque ahí va el primero que no se lo esperaban El primer tiro, no he dicho gol ni nada Vale, yo me quedo de medio campo para atrás Hasta eso que vea yo la oportunidad de avanzar, tío Eso es, eso es Tú defienda a tope que yo soy el atacante experto Yo defiendo In Life Ahí está, Defending Life, eso es Por ejemplo, ahora Y ahora es ese momento, tío Eso es, rebota y en tu culo explota, rebota atrás Lo que rebota y en tu culo explota ¡Oh! No te preocupes, no te preocupes Todo controlado He hecho una acrobacia ahí, pero... ¡Es parte de mi plan! Ha quedado bonita la acrobacia, pero no ha servido de mucho No te preocupes, tío Es lo que tiene, juego bonito ¡Buenísima! ¡Oh! Buen gol, buen gol No podía ni vararlo, tío Se han quedado como... ¡Oh! ¿Qué es eso, tío? ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es el tiro de Gona! La gente, tío, sé O sea, yo creía que... ¿Sabes? Como hace mucho tiempo que no jugamos y tal Digo, a lo mejor he perdido un poco el toque El toque de magia, ¿no? No, el toque no... Eso es... Naces con él, tío Oh, eso... Ya, ya Naces con él, pero bueno Ya sabes que practicando, pues como que va pillando Claro, claro No, sí, sí, sí Y el tema es que, digo Pues como llevamos tiempo sin jugar y tal Digo, a lo mejor he perdido el toque Y nos dan una paliza, pero galáctica Y míralo Míralo la paliza ¿Dónde está la paliza? Bueno, a ver, espérate Tampoco te pongas a cantar, ¿sabes, amigo? Eso puede ser un gol Que lo mismo... Ojo Ojo que atacan, ¿eh? Tranquilo, voy para atrás Tú no te preocupes Y lo de la paliza, pues bueno Ya veremos, ¿eh? Porque... A lo mejor existe A mí me ha pasado un montón de veces en Rocket League Que me he pasado defendiendo un balón Y nos ha marcado un gol Pero te lo digo Que me ha pasado un montón de veces De ir a lo mejor ganando 2-0 o tal Y de repente se pone muy tenso todo, ¿sabes? Sí, sí, sí Así que... Está bien, la verdad, de esa situación Porque justamente lo que está pasando ahora mismo Bueno, a ver, vamos uno a uno Tampoco es que se esté poniendo increíblemente tenso Pero bueno, un poquito de tensión Se palpa Sí, sí, no, pero está bien Está bien, está bien Está bien que haya tensión Atacamos y les damos matarile, chaval Matarile, lídelo Eso es lo que vamos a hacer Simpón Porque no saben, no saben A quién se están enfrentando ¡Messing Life! ¡Messing Life! Ahí va Buen salto, tío Buen salto, sí, sí Pero, ¿qué es esto? Buen abrazo Tenemos problemas de comunicación ¡Cuidado! Esto sí que es un problema en life Vale, no, no, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo Despejadito y atacandito Y me saco rimas y todo con hito, ya sabes Sí, sí, sí Mira, mira, mira Se ponen nerviosos Están muy nerviosos Muy Flander está salido Sí, sí Estupendito Flanderito Vale, ojo Tranquilo, tranquilo Estás Vale, menos mal Juego en equipo Juego en equipo, tío La que falle uno la remate al otro Claro Este viene para acá, ¿no? Esa guagua, eh Pues podría haber sido un gol Si hubiera tirado bien ¿Sabes lo que yo digo? Al final, nada Pero, despisto y Tranquilo Parte de mi plan Oh Podría haber ido bien Podría haber ido bien Pero ha ido mal Es lo que tiene, ¿no? Es una de las dos opciones O Gavir va mal, sí Sí Buen remate, tío Una de estas entra, ¿sabes? Sí, sí, alguna vez O sea, hay que entender O sea, espero que la gente que nos vea Que entienda que Que a lo mejor llevo como Como un mes o dos Sin jugar esto Tranquilo Nadie va a cuestionar Cuán bien juegas ¿Cuán cuán bien juego? Cuán cuán Y las piruetas que me monto O sea, también que Espero que se valore El juego bonito Que estoy intentando hacer Eso es bueno Te pongo de lechogona Juego bonito, tío Ya sabes Si no se hace bonito Yo paso de jugar Eso es un golazo ¡Qué golazo, Lu, tío! Estás, tío, rebondando Y esas cosas Y el tiro con rebote O sea, ¿has visto el bote? Ahí le has hecho dos líos Sí, sí, sí Quiero verlo, o sea Claro, tío En plan ¡Pim! ¡Pam! Vaya bote, tío Es que eso ni Messi Ni Messi Ni Messi Vamos a inventar una nueva categoría Para meter al Lu Como pro de los coches En el fútbol Claro Ahí está Oh, mira que ataque más rico Muy bueno, muy bueno Oh, que se lía, se lía Me he quedado en medio campo, tío Vale, vale, vale Sí, sí Tú quédate ahí Ya sabes Hasta el primer momento de Defensa Combinado Ahí está Les veo en live Vale Vale Pues si rematas Ahí está El remate Balón centrado Y ya me lo autocentro ¡Cuéntalo! Defensa, defensa, defensa Defensa, defensa Se motiva, voy para atrás Se han motivado, tío Se han motivado Y han hecho el combo breaker Con la pared Han hecho muy bien Porque no salen de su campo Sí, sí Están como muy defensivos Hasta el momento adecuado Claro, tío Llego un contraataque de la muerte No, no, no Han hecho rebotito en la pared Y gol, ¿sabes? Están en live Esta gente está muy polluda Tranquilo, tranquilo Me he quedado aquí yo defendido ¿Sabes quién está más polludo? Nosotros Claro, claro Por supuesto Así que vamos a hacerlo Tirito ahí a la esquina ¡Uy! Los tíos es que no salen al saque, tío Eso me mosquea un huevo Juegan demasiado defensivo Te voy a decir que es una forma mala de jugar Claro, sí Está pensando precisamente lo mismo El tío Si quieres Le dejamos más en su campo En plan Le dejamos más espacio A tu tío A ver qué hacen Claro A ver, a ver Lu, 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 cuidado Sí, sí, sí Míralo O sea, hay un tío en la portería Ahora que van dos, dos Hay un tío en la portería Y el otro ataca, ¿sabes? Claro, claro Es como un poco Bueno, bueno Es que no voy a comentar nada, ¿vale? No, no Dejémoslo en puntos suspensivos Eso Puntos suspensivos Y nosotros vamos a intentar ganar esto De acuerdo Cuidado Cuidadito, Lu, eh Quédate ahí Si es que están jugando demasiado defensivo, tío Lu Lu, que la lías, tío No, que no la lío Salva la épica, ¿eh? La de tope Claro, claro que sí Di cosas que me entiendo Para liarme ¿Por qué la echas para nuestro campo, tío? Porque se va dando más atrás Y ahora, ahora es el momento Fíjate, fíjate ¿Ves como dejo de espejo? No No Uff Que se motivan No Se emocionaron No te preocupes, Gona Cuarenta segundos Que son muy decisivos Para este partido Pero es que son Juegan muy defensivo Claro Así que Se puede complicar, tío No te preocupes Aún no hay nada complicado Tengo miedo, tío Vamos a perder ¿Quién ataca? Atacas tú Ataca Vale Yo me quedo, ¿vale? Vale, vale, vale Vamos a intentar asegurar Se emociona Ahora sí que me ha atacado, tío Claro, porque ahora quieren rematar Sí, pues van a rematar esta O a lo mejor sí que la rematan, ¿eh? A lo mejor... No, madre mía Se han hartado mal los cordones Y es que no disparan bien Venga, ya está Ahora sí Ahí está Vamos Es la nuestra Venga, ahora 26 segundos Es esta o ninguna ¡Vamos! ¡Lu, remata! ¡Venga, tío! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Juego bonito! Es empate a tres, tío Asistencia y gol, tío Claro, asistencia y gol Ese es el plan Claro, tío Que bonita Que jugada más bonita, Gona Ha estado muy bien Tú di que sí Que estaba ya ensayada Sí o no, jugada ensayada Esto era parte del plan Lo que pasa es que, claro Obviamente no lo vamos a decir Al principio del partido, ¿no? No, al final empatamos, ¿sabes? Justo, no, hombre Esas cosas no se dicen No hay que decirlo Pero pues está muy decisivo, ¿eh? Bueno, cuidado Porque yo me voy a quedar defendiendo ahora, ¿eh? Como han hecho ellos Ellos son muy listos Tenemos el empate Y podremos ir a gol de oro Venga, cinco, cuatro Podría ser un partido realmente alucinante Vamos Es un rematito No cae No cae, 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 no cae Venga, voy yo Te pego yo la portería Que se hemos quedado muchísimo Vamos a intentarlo El primer toque ha sido mío Uy, bueno, no Vale, cuidado, Lu, tío Y encima me pegas a mí, ¿sabes? En vez de ir a por el balón Es que lo vi despejado un momento Y digo, uy, tú era eso Es gol de oro No tenemos Y se queda quieto la bola Que me estás contando Daos cuenta, tío No van a por el balón No, no, no La gente No, no, no ¿Por qué quieren eso? Uy, uy, uy Cuidado, no, no, no Lo tengo Vamos, vamos, vamos Al ataque Quieren que entre Vale, cuidadito Pero que entre en plan rebote En plan azar Sí, sí, sí Esta gente, tío Cuidado con ella Vale, se ha liado Se ha liado Uno de ellos se ha liado No, no, están los dos fuera Y el otro viene Dale, Lu, un buen golpe Ahí va, ahí va Van para atrás Pero este tío me está agrediendo En plan sexualmente Venga, va Yo no sé qué No sé qué quiere hacerme Uy, uy, uy Lo he despejado, tío Mágicamente No te preocupes Todo controlado No sé muy bien No sé muy bien cómo lo he hecho Pero vamos al ataque Buenísima, buena Venga, sí, al ataque Esta es ¿Sabes que puedo marcarlo? No puedo, tío Pero se han puesto muy nerviosos Se han puesto ultra nerviosos Venga, ataca a Lu Oh, tío Confiaba en tu remate Vale, vale, vale Una de estas nos va a salir, tío No, no, va Tiene que salir ya Lo sé, lo sé, lo sé Va a salir Una de estas sale Mira que se entre más bonito Oh Cuidado, defensa Lu Aquí No, no, no No Nos han ganado, tío Nos han ganado ¿Qué te parece eso? Ay, bonito ¿Qué te parece? Muy mal Remancha Hemos luchado hasta el final, tío Pero Al final, no Yo tengo ganas de una remancha Yo también, la bota, la bota, Gona Han tenido suerte para rematar el partido Pero estaban jugando, ya han visto Quiero decir guarro, pero ahí lo dejo Y encima no han querido remancha Abandonan, tío Porque saben que ahora vamos a estar más cabreados Y tanto que sí Vamos a ganar un partido ¿Por verdad que sí? El primero Bien, Lu Te quería motivado para este partido Mira que bonito Solo míralo Oh, por favor Por favor, que oye Mira, uno para el lado Otro para el lado No quiere decir que ellos sean muy mancos Porque no han dado el balón en el saque No, no El tema es que es bonito el gol Es bonito, ya sabes Eso es Sal tú, sal tú Sal tú Sí, sí Sal que está sembrado, tío No te voy a cortar el rollo Si te marcas ahí unos goles Yo no te voy a decir que no Y sabes que uno de los tíos lleva Oh Vaya Bueno, bueno Es parte del plan Para remoción, ya sabes Es típico Sabes que uno de los dos tíos lleva Este no, el otro Un DeLorean, tío Capísimo, tío El coche de Regreso al Futuro En Rocket League Yo lo flipo, tío Yo quiero Quiero tener ese coche Porque soy muy fan de Regreso al Futuro Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí A mí me ha gustado mucho la saga La saga tu madre Bien, estamos centrados Estamos centrados Vamos a ganar Sí Uno, uno Pero para que se confíen Como siempre Uy Lu te veo sembradita Y yo también Mira, wow ¿Pero qué sé eso? Pues una acrobacia para hacer Como puedo, ya sabes Con mi sistema Eres un defensa nato Naciste para defender Así que yo confío en Lu Venga, esa es buena Gracias Y ahora un rematito, tío Nos faltan más goles Más espectáculo visual Bueno, bueno Que centro, Lu Un centro que va a pastar Ya lo sé Pero es un centro Al pie Está, está Ha estado muy bien A mí me ha molado Ese sí que va bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que se emocionan Como me he flipado Y eso entra Pero aún así entra ¿Por qué no? ¿Por qué no marcamos nosotros mismos Un gol en esa par partería? Deberían dicho eso, tío Ya está ¿Te das cuenta, no? Como he intentado hacer el juego bonito Juego aéreo Claro, tío Se han puesto tan nerviosos Ante tanta belleza de fútbol Oh, qué belleza, por favor Y qué ha dicho Bueno, pues ya Y me ha gustado que le has pegado ¿Sabes? Y ha dicho No No lo ha podido marcar Pues me lo meto yo, ¿sabes? Para que termine siendo bonito Dos, uno Uuuu Te quedas loco, tío Me quedas loquísimo Y esto no me ha terminado Porque la magia continúa Y ya hay un tío en la portería todo el rato Venga, tío No me fastidien Van a ser estos como los otros, ¿sabes? Motivado y la hay No te preocupes Balón por encima Balón a Lu Gracias, tío Juego bonito Gracias ¿Has visto cómo se la he pasado por encima? Sí, sí, sí Mira Oh, por encima de otros A pastar desde Camerún hasta aquí Desde Camerún hasta la portería Es Lu el futbolista Lu de fútbol Luciano Ronaldo Luciano Ronaldo Venga, que sí ¿Por qué no? Mira, esa que para mí Y ojo Porque me ha golpeado el otro por la espalda Si no, se lo hago, eh Te lo digo Estoy completamente motivado Tras el anterior partido No te preocupes Nací motivado Esta mañana me he levantado motivado Te lo juro Haces bien Es que hay que levantarse todos los días Tío, madre mía Y si te levantas mal Te vuelves a la cama, tío Y te levantas bien, ¿sabes? Y te vuelves a dormir para levantarte No, no O empeñándome más Cerrar los ojos en plan No, no, no Así no me quiero levantar Claro Como esta no ha valido, ¿no? Claro, esta no vale Bueno, remata eso Lu Bueno, como puede Pero bueno Se puede Bueno, al menos estos tíos están saliendo de la portería Que, mira, pues Se agradece Un poquito, ¿sabes? Mira, mira, mira Ahí podríamos haber hecho un gol in life Sí Lo que pasa es que estos tíos se están liando un poco entre ellos Yo creo que les falta un poco de comunicación Oye, y si nos quedamos quietos A lo mejor marcan ellos mismos Nosotros que somos expertos en comunicación de equipo Ya lo sabes Porque nunca fallamos Como wakitakis Aunque son novedosas Sí, sí Como Skype, ¿no? Por ejemplo, cosas de esas Pero Nosotros que somos especialistas en eso Pues sabemos que les falla un poco la comunicación Vamos un poquito Un poquito Pero vaya Tampoco Se pone nerviosos Y eso Míralo Están como nerviosillos Pero se lo hacemos Se lo hacemos Se lo hacemos El lío Mira Oh He sacado al DeLorean Para que no pudiera defender Un poco de Juego del Bronx ¿Sabes? Sin reglas Ha sido una trenza guapa En plan Mira, mira, mira Oh Oh Le han visto como te lo he apartado, ¿no? Muy chulo, muy bien Juego bonito, tío Sí, sí Puro espectáculo Ya me daréis las gracias por ver lo que estáis viendo Sí Dale, dale Ah, no Al final no le he dado a ninguno No, no Bueno, bueno No ha salido nada Indecisiones en live No pasa nada Indecisiones ¿Ves? Eso es lo que te digo Que nosotros somos expertos En comunicación Nos comunicamos tan bien Que no hay falta Claro, tío Venga, vas tú Vamos al saque No, vas tú Voy yo No, no pasa nada No pasa nada No, no pasa nada Los dos Ellos se lian Es un perfecto Claro Es lo que también queremos ¿Ves? Sí, le falla Le falla ahí un poco Aún así, claro Son 4-1 Y supongo que estarán un poco rariosos En plan de marcamos un gol o algo Cuidado, Lu No, no Va a marcar un gol Tío, naciste para defender Sí, tío Hombre, pero lo sabes perfectamente A mí me enseñaron para defender De hecho De hecho Cuando Cuando te he dicho Esta mañana Digo Vamos a jugar lo que le doy He pensado Lu, tío Es un máquina Para caminar en defensa Sí, sí He dicho Jolín, tío ¿Por qué no? Claro, por qué no Y bueno, aquí estamos Hemos perdido un partido Pero este va bien Este va bien, tío Pero tranquilo Que sigo defendiendo Y lo ganamos de paliza Sí Nada más Que tengo como Tengo como una plena confianza En que vas a defender Increíblemente bien Así que Pues como que voy seguro Con todo Claro que sí Como te digo Está increíble, tío Está saliendo mejor De lo que pensaba Pues mira, y tanto Mira, mira, mira Así que mira Se chocan a tope Se chocan entre ellos Me das el pase Y yo marco, tío Claro Y me marcan a mí también Están marcados Pero la cara Pero aún así marco ¿Has visto ese tiro? Asistencia, sí señor Tiro cruzado Sí, sí Underground 3600 Underground 3000 XD con wifi Novedoso Mira Eso no lo hace cualquiera ¿Sabes? Con el morrito De ladito Se ve bonito Está bien, está bien Magia, tío Pura magia Muy bien, tío Pone con él la F Las banderas que están Público ahí alzando Sí, sí, sí Están flipando O sea, hasta el público Las gradas de aquí Pues como que no se ven mucho ¿No? Porque se ven colorcillos Pero están ahí flipando Con la emoción De ver jugar a los dos A los dos Claro Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Claro Y no hay nadie mejor Para la afición Claro Se emociona Muy bueno, tío Para darle un poco de emoción Al minuto final Pero bueno Esto estaba hecho Juraría incluso Que Podrías haber llegado A ese balón Sí, sí Yo saco la mano De la ventanilla Y la agarro Claro Pero no, no, no No puedes hacer eso Siempre con deportividad Claro, claro Cuárdalo Y no hay nadie mejor Para la afición Vamos Vamos que la gente Nos está animando en casa Lu Nos está animando en casa Para que termine esto bien ¿Sabes? Claro, tío Y es como tiene que terminar Sé que puedes hacerlo, Lu Lu el defensor Va a hacer otra jugada De defensa perfecta Sin fisuras Como por ejemplo Mira qué defensa, mira qué defensa Por favor Bueno, bueno Impenetrable, amigo El barreras, tío Te voy a llamar Es como un muro, tío Es una barrera humana De punta a punta de la portería De punta a punta de la ciudad Es que es Es mágico Mira, mira, mira Cómo defiende Atentos a Lu Voy a ampliar la cámara Para que se vea Cómo defiendes, tío Pero para qué defiendes Si no marcan Si déjalo Pero que no marquen No significa que tú defiendas a tope No, en serio Estás haciendo un partidazo, Lu Gracias, hombre Estás haciendo un partidazo Gracias, hombre, tío Y otro gol, tío 6-3 ¿Qué más quieres? No, no pido más ¿Qué es séptimo? Vale, vale, vale Vale, vale Un séptimo ¿Nos da tiempo a un gol más En 30 segundos? Hombre, ¿y tanto? Para terminar Este... Este... Salto para... ¿Cómo llamarlo? Esta es cultura del fútbol Que estamos fabricando hoy Esta es cultura, tío Es el fútbol de Miguel Ángel Fútbol, vamos Esto... Debería llamarse arte Arte No fútbol No, no podía, tío Porque estoy siguiendo tus pasos Como defensa profesional Ah, vale, buena Estaba un poco, pues, ahí Como, ya sabes Esperando, ¿no? El momento Vamos a ver si... ¡Oh! 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 ¡El séptimo! ¡El séptimo! ¡Oh! Por encima de ellos Vacilando ¡Oh, my God! 7-3 Ey, ¿te puedo decir? Un octavo Un octavo Claro Sí Para la última pincelada De este cuadro Que tenemos en frente De nuestra, tío Piensa que es un lienzo Y piensa que solo tienes 14 segundos Para dar La última pincelada Venga, pincelada del primer toque Bueno Gol de primeras Casi, casi iba a ser un gol de primeras Sí Pero bueno No ha creído el destino A lo mejor es que el cuadro Está tan perfecto Que no hace falta darle La última pincelada Oye, ¿el octavo? O a lo mejor sí ¡Uuuuuh! ¡Madre mía! Casi lo hago, tío Casi, casi, casi Casi, casi Ha ido por mi a muerte No he podido hacer nada más, tío Bueno, pero oye Pero, oye, bien Pero, oye, bien Has visto que En este partido ha habido como más calité, ¿no? Sí, sí Mucha calité, tío Ahí hemos demostrado realmente Lo que valemos Y he subido de nivel Pues no lo hago Nivel 29, ¿sabes? Sé que no te interesa ni nada Pero bueno, yo No, no, me interesaba muchísimo, tío Y si es que ahora voy a comer Se voy a decir A mis padres y todo Y voy a decir Se lo dices a tu madre Jolín No te puedes creer Gon acaba de subir a nivel 29 Guapísimo, tío Te quedas absorto Y estupefacto Y como no, chicos Esperamos que os haya gustado Este increíble gameplay Hoy Yo creo que estamos como un poco así On fire Tontorrones, ¿no? Sí, un poco No mucho No, no es mal Para ir tirando Y para hacer un gameplay de Rock Elix Y si lo habéis disfrutado Como siempre Ya sabéis, chicos Que podéis dejar amor Un poquito de arte Ahí, con el botoncito de like Reventando el botón de like Como siempre Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gone in Life